En el primer programa Bienestar Responde, Bienestar Responde, se llama el programa, a través de Facebook Live, Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, dijo que la pensión para personas con discapacidad es de aplicación universal y que en 14 estados ya se realiza. Y en breve, seis estados más se van a sumar a esta iniciativa. Recordó que el apoyo cubre a personas de entre los 30 y los 64 años.